Bienvenido también, para Angélico, un gustazo recibirte. Gracias, Fernando, muy amable por invitarnos a nosotros a poder difundir las actividades que estamos realizando con esta asociación. La verdad es que estamos contentos, Fernando, porque finalmente se pudo constituir la asociación tucumana de entrenadores, algo que veníamos peleando hace mucho tiempo. Entrenadores que hoy ya no están vinculados que han cortado ni idea para que esto sea una realidad. Y finalmente los entrenadores van a tener un lugar donde debatir, donde plantear ideas y de que lo defiendan y mejoremos las condiciones laborales de todos en lo que se refiere al profesionalismo. ¿Es la primera asociación de entrenadores en Tucumán? Así es, Fernando, es la primera constituida legalmente. Ya los papeles están presentados en la situación jurídica por la cuestión de COVID. Está todo paralizado administrativamente en la provincia, pero con el curso legal que corresponde y calculamos que no más de 30 días estaremos en normal funcionamiento. Bueno, a ver, hasta aquí ya vamos a estar hablando de algunos logros y demás que seguramente vamos a charlar en el día de hoy con relación a todos estos temas del básquetbol. Obviamente que también darle la bienvenida a Angeli Cola. Un gusto tenerte en esta mañana aquí en el piso. El gusto es mío, el placer es mío y agradecerle por la oportunidad de poder venir y difundirlo y para que todo Tucumán sepa cuáles son los objetivos de esta asociación y que ustedes nos den la posibilidad de poder difundirlo. A nosotros nos sirve muchísimo, así que estamos muy contentos. ¿Qué te sedujo de la propuesta? Lo primero es que está Martín a la cabeza. Nosotros tenemos una gran amistad, lo conozco como persona, como profesional, sé cuáles son sus ideas, comparto lo que piensa él, su pensamiento. Nosotros estamos tratando de unirnos. Creo que tenemos una gran posibilidad de demostrar que los entrenadores estamos unidos y aparte de eso, hacernos valorar, respetar y hacer que esta profesión sea una profesión digna, que la entiendan así, que la tomen así. Y esta asociación nos va a ayudar a que los dirigentes entiendan que esto es una profesión a la cual hay que respetar. Entonces, estando Martín al frente, no tengo dudas que eso va a pasar. ¿Cómo estás viendo la actualidad del básquetbol con todo este tema de la pandemia? Me decías que en Unión Abasto se terminó todo el año anterior y después no tomaste contacto con nadie, digamos. No, no. Desde el momento que el torneo federal se dio por finalizado, nosotros no nos volvimos a juntar porque la verdad que es todo incierto, no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuándo se va a reanudar. Ahora hay una fecha tentativa que va a ser ya febrero del año que viene. Entonces, creo que los clubes, obviamente, están poniendo los ojos en otras cosas, que se lo entiende, por supuesto, y pensando en cómo tratar de lograr, digamos, la manera de poder volver a entrenar, sobre todo con la formativa, porque, digamos, los grandes no creo que vamos a poder jugar este año. Así que justo nos dio el tiempo suficiente como poder armar y afianzar esta asociación. Esto de la pandemia nos dio la posibilidad de poder hablar entre nosotros, de juntarnos, de que Martín salga con su proyecto, de hacerle conocer a todos los entrenadores cuál es la idea que tenemos y empezar a sumarlos a todos. Por eso te repito, y como Martín seguramente va a ahondar un poquito más, nosotros ya logramos el respaldo de Luca Victoriano, de Carlos Romano, de Gaviria, de todos los grandes. Y esto va a quedar para... La idea es que esto quede, que perdure en el tiempo, para que los que vengan de abajo, detrás nuestro, ya tengan una línea, ya tengan quien los defienda, ya sepan cómo van a hacer las reglas. Entonces, eso a nosotros nos pone muy contentos. Realmente estamos muy contentos de poder dar inicio a esta asociación. Bueno, Martín, vamos de vuelta. Los trámites en personería jurídica ya están presentados, digamos. Está todo presentado. Fernando, gracias a Dios, logramos agilizar algunas cuestiones. Legales, ya está el estatuto presentado también, está aprobado. Faltarían algunas firmas y ya estaríamos en condiciones de oficialmente decir que la asociación está homologada oficialmente y puede estar en normal funcionamiento. Bien, recién hablábamos con Hugo y decía la figura, los referentes, ¿no? Que están apoyando, que están garantizando que esto puede seguir adelante. Eso es importante. Muy importante, sobre todo por el nombre y la trayectoria deportiva de esa figura que en este momento, Luca tiene proyección internacional como entrenador, es parte de la generación dorada. Ni hablar, Carlos Romano, todo un ícono deportivo en la provincia. Ellos se mostraron muy contentos con esta iniciativa. Les comenté el proyecto, se sintieron identificados, apoyan. Y fíjate algo, Fernando, que no es un tema menor. Hay a nivel nacional un movimiento de una refundación de lo que es las condiciones laborales de los entrenadores a partir de la Tebara, una nueva asociación que se está constituyendo para los profesionales exclusivamente. Y realmente hay una ola de cambio. ¿Trabaja mucho el interior? A ver, yo voy asociando algunas cosas que tienen que ver con el fútbol, ¿no? Perdóname. ¿Trabaja mucho, o por lo menos los dirigentes del interior, trabajan mucho más, digamos, para el crecimiento del básquetbol, digo, a nivel del interior del país? ¿O cuesta más? ¿O cuesta más? Cuesta más porque no se recibe tanto apoyo oficial. Entonces, uno tiene que tratar de construir una estructura financiera que permita encarar ciertos proyectos deportivos. Cuesta más. Hay más pasión. El dirigente es más pasional. Tiene un compromiso y un amor propio y sentido de pertenencia por la institución. En Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, está más profesionalizado y llevado a la parte empresarial, los clubes. Son franquicias deportivas. Acá todavía hay el club del barrio, el club del amigo, donde se generan muchas cuestiones a partir de un tabi y amor por el club. ¿Cuántos miembros están representando a vos? En este momento somos 15 de la Comisión Directiva. Está Facundo Andúesa como vicepresidente. Está Hugo Angélicola como vocal primero. Gabriel Albornoz como vocal segundo. Martín de San, secretario general. Mario Bildosa como secretario de Relaciones Institucionales. Gustavo Mavedo como revisor de cuentas. Francis Ruiz como revisor de cuentas suplente. Daniel Rodríguez como vocal suplente. La Comisión Directiva de Ética, Deportiva y Disciplina la conformamos con el profesor Elía Abran. Daniel Rivadeneira y Esteban Barrera. Y conformamos un grupo de personas, como te mencionaba Hugo, intentamos que todo lo que se sumen, más allá de su capacidad profesional, tengan un gran aporte en la parte humana. Hablaba de contratos, todo que tengan que ver en este caso con los técnicos. Sí, la idea es profesionalizar que los clubes a partir de ahora tengan libre deuda con nosotros los entrenadores, que puedan realmente apoyar proyectos a largo plazo, que haya continuidad de trabajo. Por supuesto que nosotros somos realistas y convivimos con el resultado deportivo. Sabemos que muchas veces esa continuidad depende de un resultado deportivo. Pero sí creemos en los proyectos. Entonces creemos que nosotros mejoramos las condiciones laborales, los clubes van a apostar a esos proyectos. Como primer logro ya está, ya se formó la asociación, ya están los entrenadores, ya los referentes están prestando su apoyo. Pero ¿qué otros logros se han conseguido, digamos, que sean importantes hasta aquí? Sentarse a dialogar con los dirigentes. Porque la gente de la federación ya tuvo un contacto con nosotros, encabezado por el doctor Rubén Urueña y el director ejecutivo Martín Ayusa. Están muy contentos ellos con esta iniciativa, nos dieron su apoyo. Mira que cuesta, ¿no? Cuesta mucho, porque digamos que son las dos caras de la moneda. Por un lado nosotros vamos a defender los intereses de los entrenadores y por el lado ellos vamos a defender los intereses de los dirigentes y los clubes. Pero hubo muy buena predisposición por parte de ellos al diálogo y de que nosotros nuestras propuestas las logremos debatir, encontremos un punto de acuerdo entre todos y podamos ayudar a los bancos a seguir creciendo. De tu lado, ¿qué aporte hay, Hugo? Nosotros tenemos muchas ideas, los entrenadores y esta asociación nos va a servir para que podamos tener un ámbito en donde nos vamos a juntar a debatir, nos vamos a juntar a pensar en cosas para mejorar la profesión, para actualizarnos. Porque el entrenador de básquet no tan solo es el tipo que se siente y dirige un partido. El entrenador de básquet tiene que estar preparado para muchas cosas. Muchas veces tiene que ser psicólogo, consultor sentimental y situaciones que por ahí la gente... Hay que contener mucho en estos tiempos. Ahora mucho más todavía. Sobre todo ahora hay mucho más y sobre todo ahora con los chicos jóvenes. Tenés que tener un poco de todo para poder ser entrenador. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Muchas veces nos sentimos no apoyados porque todos subestiman esta profesión o subestiman lo que hacemos nosotros. ¿Me entendés? Pero nosotros, por eso nosotros tenemos en nuestra cabeza que esto sea valorado, que esto sea respetado. Lo vamos a dignificar. Y como dijo Martín, ya hubo un acercamiento con la gente de la federación. Ellos están de acuerdo porque el doctor Urueña está en todo lo que... O estuvo en la parte de la confederación. Lo vive mucho más de cerca. Entonces entiende todo lo que viene detrás de esto. Que esto simplemente es por el bien de todos los entrenadores y del básquet de Tucumán. Bueno, les agradezco mucho la visita. Gracias Martín, gracias Hugo. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en los sucesivos días porque hay que charlar y mucho de este tema del básquet. Ya vamos a hablar de la parte económica, todo lo que también es importante para todo esto. Muchísimas gracias Fernando. Han sido muy amables. Bueno, ahí estaban, referentes del básquet, en este caso Martín Vera, presidente de la Asociación de Entrenadores Tucumana de Básquetbol. Hugo Angelicola, parte integrante también de la comisión directiva. Esta fue la actualidad de los entrenadores en nuestra provincia.